Psychology 1. Psicología 1. Clinical Psychology. Psicología clínica. Abnormal behavior, conducta undesirable, mental illness, conducta indeseable, abnormal, enfermedad mental. Important to make diagnosis asking the following questions. Es importante hacer un diagnóstico haciendo las preguntas. How long do the patient behave and act like that? Por cuanto el paciente se comporta y actúa como está actuando? Any social detachment? Algún aislamiento social? Psychological disturbances? Alguna psicología perturbadora? Obtain blunt work to find generalities of the status of the health? Y hacer un trabajo de sanguíneo para encontrar generalidades de la condición del estado del cuerpo humano? The use of 4Ds of diagnosis is as follows. Y también se usa el diagnóstico de las 4Ds, which is the violence is how uncommon the particular behavior is noticed. Dysfunction is how the common behavior affects their daily routines. Distress, how the uncommon behavior causes unhappiness. Danger to self, how the uncommon behavior is dangerous to themselves and others. And how long will it take shorter or longer to have this kind of disturbance. And to follow proper diagnosis or standard testings. Y por cuanto tiempo todas estas causas de enfermedades psicológicas le están pasando?